Familia, estoy muy feliz, tuvimos algo de contratiempos antes de iniciar esta charla. Primero la quisimos hacer en la azotea y hace mucho calor. El sol nos bajó a la mola. Y aparte bloqueó el teléfono, no se logró y pues decidimos hacerlo en la sala de Joint. Sí, estamos acá en Joint with Us. Y nos estaba platicando Chosaf que esta sala perteneció a un familiar. Ah, sí, esta era de mi bisabuela, por azar desde el destino llegó a casa de mi hermana y ahora que se estaba mudando dijo, ¿qué hago? Y le dije, pues mándala al club. Donala al club. Donala al club. Y pues bueno, ya estamos acá. Será muy bien aprovechada aquí por toda la banda 420 y todos los que le queden a los eventos. Y familia, pues es un honor para mí presentar a Chosaf. Y vamos a estar platicando también acerca de todo lo que ha hecho en el mundo canábico, desde el autocultivo, en su onda y en el activismo también. He visto que también anda ahí en el Senado. Entonces vamos a estar platicando con él acerca de todo eso. Antes le quiero dar las gracias a la familia de Joint with Us por siempre, pues darnos el chance de estar grabando aquí, de estarnos fumándose unos porros. Mucho amor para toda la familia de Joint with Us. Y Chosaf, ¿cómo estás, Carmen? Todo muy bien, todo muy bien. Muy contento de estar en Mala Fama. Qué bueno, ya teníamos ganas de hacer esto. Ya la plática ya estaba postergada desde hace tiempo. Y qué bueno que por fin se logró. Y pues le puedes platicar un poquito a la gente antes de meternos en el mundo canábico. ¿Quién es Chosaf? ¿Quién es Chosaf? ¿Qué hacía antes del mundo canábico? Antes del mundo canábico y todo eso. Bueno, yo antes del mundo canábico estaba en el status quo a todo lo que daba. Era Godín, estaba casado. Y trabajaba en corporativos. Todo eso. Todo eso. O sea, ya tenías una vida encaminada, ¿no? Digámoslo así, como normalmente. Encaminada, muy entre comillas. Tenía que ser, ¿no? Y en el camino me encontré con la planta y transformó mi vida. Mierda. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Ya 12 años. 12 años. 12 años de que eso empezó a transformarse, sí. Porque yo estuve ahí estalqueando todo lo que haces, checando en qué has estado y todo. Y yo creo que tú eres una prueba fehaciente de lo que el uso medicinal de la planta puede causar en el cuerpo, ¿no? Creo que tú sufres de alguna enfermedad y creo que fue como que tu acercamiento, ¿no? Sí, yo empecé con el cannabis, pues por ahí del 2011, más o menos. ¿Cuántos años ya hay en el rato? 2011, 2012, por ahí más o menos. Como una alternativa a mi epilepsia. Hola, soy epiléptico. Tengo TDA y tengo un montón de cosas, pero sobre todo para la epilepsia me resultó súper bueno. Yo estaba en ese entonces en una recaída, que ya me habían quitado los chochos, tuve una convulsión y ya me querían recetar otra vez los chochos otra vez con todo. Medicina tras medicina. Sí, 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 de esas que te dejan babiendo en el sillón, de esas chidas, pues bueno. Y decidí mejor no optar por ese camino. Y ahí empecé a buscar opciones y pasé por meditación y reiki, yoga y todo lo que se te ocurre en la cabeza, electromagnetismo, este, el dióxido de cloro, por todo pasé. Y lo único que realmente me jaló fue la planta, fue el cannabis. Vean familia, aquí tenemos una prueba de que sucedió. ¿Qué cambios viste en ti o qué fue lo diferente a todos los medicamentos, a todas las terapias, a toda la medicación que ya habías probado? Pues es que mira, por ejemplo, este juguetito que te voy a mostrar, fue lo que me cambió la vida. Yo antes de esto, si me daba una crisis, era acomódate en el sillón o en el piso, ponte cómodo, quítate los lentes para que no se vayan a tronar y aguanta el madrazo porque vas a convulsionar. ¡Wow! ¿Y ya sabías tú cuándo ibas? Y yo ya sabía porque se me hacía como este, ¿te acuerdas de las teles de bulbos que le apagabas y se va a negrar? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Exacto! ¿Así sentías? Así sentía yo, que se me iban negros y cuando venía que la luz se me estaba yendo a negros, tenía que hacer algo porque ahí venía el shock, la crisis. Entonces, empecé a buscarle, encontré la planta y en un viaje que tuve a Colorado me encontré aceites altos en CBD, DAPS de CBD. ¿DAPS de CBD? En ese entonces, todavía no los hacían los aislados, los aislados todavía no estaban en el mercado, era muy al inicio, fue como por 2013, 2014. Ok. Estabas hablando de un antecedente bien de todo lo que estuvo pasando, ¿no? Sí. Todo el progreso que hubo. Oye, ¿qué juguetito era? Y entonces era este juguetito. ¡Ah! Este juguetito es una pila, pero tiene la ventaja que yo puedo rellenar con mis aceites esto. Esta cosita de acá se destapa. Y esto que traes acá es el puro chapopote del chido, chido, chido que me traje de por allá. ¿Y ya te dabas tus babes? Sí, porque fui a Colorado, ya sabes, allá zona de esquí y toda la cosa. Y uno de mis amigos que me recibieron en su casa, porque yo no tenía para pagar un alquiler en ese lugar al que fui. Sí, chido, gracias a sus amigos que están allá. Este, me hicieron el paro y también me dieron pases para entrar a la montaña, porque ellos dan clases allá de snowboard y de esquí. Y entonces estaba bajando del lift para amarrarte la tabla y que me viene la crisis. Y entonces mi cuate, yo traía este en la chamarra acá colgado del lado, que lo saca y me lo enchufa. ¡Wow! ¿En serio? Y cuando le empiezo a jalar y empiezo a ver que la luz ya no se estaba yendo a negro, sino que estaba empezando a regresar. ¡No, no, no! Esto es lo que está... ¡Esto jala! Y fue ahí donde me cayó el 20, de que esto podía transformar la vida no solo mía, sino de muchas pacientes como yo, que pues era, acomódate y que pase el susto. Sí, 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 ya estabas acostumbrado a sobrellevar la crisis, pero... Con esto, pues, es una medicina de rescate que me sacó y pues regreso a la vida y puedo tener vida normal y si veo que viene el susto, los jalones y ya estás. ¡Wow! No, la neta está... y aparte te hace sentir diferente o... No, este es alto en CBD, este en particular ya después de muchas vueltas, este ya es un 87% CBD, 7% THC. Muy poco. Y el resto son terpenos y otras cosas que trae la cosa. O sea, está mucho más cargado el CBD. Sí, que... Pero, pues, tanto a mí como a muchos otros que he visto por aquí en el club y otros lados, esta cosa nos ha salvado de varias. Qué bueno, la neta, pues qué bueno que tú estés diciendo esto para que más gente que lo esté viendo allá atrás se dé la oportunidad, o tal vez si no ellos, pero si conocen a un familiar, a un vecino, un amigo que sufre, pues, de cualquier tipo de enfermedad, pues, que vean que pueden cambiar un poco su vida. ¿Y cómo fue, Chosaf, que de esto pases al autocultivo? Bueno, pues, entonces, yo, de entrada, cuando yo veo que la planta empieza a funcionar, yo no quería recurrir a los mercados ilícitos. Sí. Porque, pues, es complicado. Y sobre todo yo que estaba buscando cepas más específicas, porque habiendo encontrado que esto era lo que me jalaba, yo ya estaba buscando cepas desde ese entonces altas al CBD. Para poder encontrar algo que no funcionara. Sí, porque sabes que lo tuyo no era THC, ¿no? O sea, te lo hacen bajas dosis, pero lo que realmente necesitabas para tu... Al final sí me funcionó una mezcla uno a uno. ¿En serio? DLD por un THC, pero ahí te va, es que no es todo de madrata. Tienes que ir dosificando y por diferentes vías de administración y muchas cositas. Entonces, por ejemplo, en la mañana, pues, ahora me estoy tomando las gotas de mi chico. ¿Te topas estas para iniciar el día y estas, qué tienen? Sí, este es puro CBD aislado. Puro CBD. Puro CBD aislado. Y entonces con esto ya pongo, digamos, un cimiento de CBD para que tenga recubierto el sistema nervioso central y no vaya a estar chisporroteando. Pero ya media mañana, como estas horas, ya un poquito, ya hasta se nos pasó. Una vez que lo está diciendo, pues se va a perder el buen Chosaf. Qué bueno, la neta, yo ayer te digo, estaba checando la página de Amel, ahorita me gustaría platicar también de eso, y mencionabas algo bien importante, ¿no? El hecho de, pues las farmacéuticas, era lo que decíamos allá arriba, tenemos algo de PUNS, y pues estamos en contra de un poquito de todo eso, y me gustó algo que decía ahí, que era el hecho de que te gustaría que cada familia tuviera, pues su propia farmacia, su jardín. Eso estaría increíble. Y eso viene de mi propia rebeldía, me preguntabas de por qué empecé en el autocultivo. Yo empecé cultivando para hacer mis cosas en corto, y además si vieras el departamento, en un rincón donde, adentro de un cuarto, todo inició ahí. Todo inició ahí, de ahí pasé a un balcón, desde el balcón vi que estaba a muy mala luz, no funcionó. Luego armé otro, clausuré una regadera, se convirtió en cámara de... Ya no había donde bañarse, pero ya teníamos donde tener el cultivo. Sí, ya, entonces ahí armé la primera cámara completa ya de vegetación allá adentro, y luego convertí el otro balcón en otra cámara de vegetación, y así fui metiendo. Oye, ¿ya habías cuidado tus plantas? No, no, de hecho fue por pura necesidad de quiero aprender a cultivar cannabis, porque necesito tener acceso a mi medicina. Y eso que hablabas, que también se viene reflejado en un poco el discurso de Amén, fue que yo vi que, ya para cuando yo estaba cultivando, al principio me empecé volándome, yo toco con unos cuates, como la gente se junta a jugar dominó, ficha, este, pócar o lo que sea. O sea, la cáscara, como sea. O lo que sea, nosotros nos juntamos a tocar rolas. Yo toco el bajo, y este, y con ellos aprendí a tocar, literal, yo llegué con un bajo nuevo, le dije, no sé tocar nada, va a tocar con ustedes. Y ya, aprendí a tocar con ellos, y ellos sí eran pachecos desde antes. Y entonces yo me empecé a robar sus cocos. Ah, sí, clásico, ¿no? ¿No me regalas ese coquita? Sí, sí, bueno, está bueno su toque, está chido. Pero regálame tus cocos, lo único que me importa, tus cocos. Te limpio toda tu mota si quieres, pues regálame tus cocos. Y así en los ensayos me fui juntando a cocos. Y de esos cocos empecé a cultivar las primeras genéticas que hice. ¿Qué era lo que nos mencionaba la otra vez que platicamos, que decías que empezáramos con cocos de lo que te sale, ¿no? De tu mota comercial. Sí, porque pues entendemos que están los cocos que te salen en el guato, que son gratis. Pero todos los demás cocos, pues si pides semilla regular sale una lana, y si pides seminizada todavía más. Y seminizada y automática todavía más cara. Entonces, yo sugiero que empecemos con esto de cocos de lo que te salga en la calle. Todavía hay, todavía no llegan las transnacionales a ponernos motas sin semilla a todos para que no podamos hacerlo. El truco de la semilla es que nos da el código genético para poder hacerlo nosotros mismos. Tienes razón, porque ya la que te dan semilla, pues ya qué es. Sin semilla tienes que comprar a fuerza. ¡Wow! Entonces, parte de la independencia que yo digo es, júntense sus cocos y de ahí empiecen a hacer sus genéticas. Y luego, cuando vayas avanzando, ya hasta vas a poder hacer tus propias creaciones. Como esto que estamos desgustando. Como lo que, justamente. Ahora. Porque nos decías que esta era una combinación de qué. Eso que estamos fumando ahora es una combinación de una Emerald Crystal que viene de Humboldt County. De niveles altos al 30% de THC. ¡Wow! Entonces, esa la estoy usando para subirle decibeles a todo lo que ya traíamos. Y esto, y esto hubo cruzado con una Cali Cookies. La tradicional Cali Cookies de California. Entonces, pues estamos haciendo la Cali Cookies en esteroides. Está delicioso, la verdad. Y pone bien, ¿no? Pone muy bien. Pone demasiado bien, ¿no? Se siente demasiado bien. Oye, y entonces empiezas en el autocultivo. Ajá. Y de ahí, ¿cómo suelta, men? ¿Cómo llegamos? Pues yo ya estaba metido en el autocultivo en ese entonces. Y como yo ya me estaba tratando para mi epilepsia antes de que apareciera todo lo de la escena medicinal. ¡Wow! Cuando vota el caso de, en el, creo que fue el Wall Street Journal. No, fue en el Washington Post. Que se publica un artículo de Grecia Elizalde. La chavita de Monterrey con epilepsia. Ah, sí, sí, sí. Ya lo había escuchado. Y eso empezó a hacer ruido. Y luego lo agarró Televisa. Y luego lo agarró TV Azteca. Y se empezó a hacer ruido sobre esta chavita Greys. Sí, que necesitaba, creo, ¿no? Una importación. Había que solicitarlo en Estados Unidos, ¿no? Y pedir permiso. Y se lo estaba negando. Y todo un tripso totote. Sí, 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 me acuerdo. Cuando yo veo que aparece ahí en escena y empieza a convocar a la comunidad de pacientes canábicos, pues vuelce la mano. Y luego, luego, lo primero que fuimos, me acuerdo que Raúl nos invitó a finales del 2014, no, 2015. No, 14. De 2014, principios del 15, fuimos a diputados. Hablamos todavía con quien era en ese entonces el presidente de la Cámara, que era Barbosa. ¡Wow! La hora difunto gobernador de Puebla. Ah, es cierto, que sufrió un accidente. Ajá. Con él hablamos y le presentamos la propuesta de que se tenía que regular el cannabis para uso medicinal, que habíamos pacientes que ya lo usábamos. Y era muy chistoso, porque iban todos los papás con niños con casos muy severos en Carriolas, llevando a sus criaturas para mostrarle a los diputados de primera mano que era una necesidad real. Está funcionando, ¿no? Y, este, y, pues, yo era el único adulto. Puro morrito. Puro morrito y sus papás, que eran de su mamá. Y yo. Y yo llegando, ¿no? Y yo, que, pues, yo para ese entonces ya había dado la vuelta y no, yo estaba trabajando con la planta y estaba arrancando mis proyectos de marketing. Sí, y estabas adelantado, ¿no? Yo ya estaba en otra cosa. Sí, sí, sí. Pero vi que había posibilidad de realmente cambiar las cosas. Y dije, pues, si me jala a mí, tengo que hacer que le jale a todos y además que sea legal para todos. Que no tenga que ser con papeles y cosas. ¿Y luego qué les dijeron ese día que presentaron esa propuesta? Fuimos, hablamos con él, de ahí nos mandaron al Senado. En ese entonces, a principios de 2016, si no me equivoco, fue cuando viene la... Bueno, estábamos yendo a diputados y a Senado durante todo el 2015, hablando con los senadores y diputados para ver qué se podía hacer y tratar de trabajar algo. Y para 2016 aparece la UNGAS, que es una junta que hace las Naciones Unidas sobre estupefacientes. Ah, nunca había escuchado eso. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas sobre política de drogas y se quieren clavar. Hasta está la JIFE y hay un montón de cosas ahí que existen. Entonces se pueden clavar. Si tienen dudas, mándenme correíto en los parques. De acuerdo. Y bueno, entonces, viene la UNGAS, pero Peña se nos estaba rajando. Ya no quería ir, pero desde antes ya la habían pedido. Y la había pedido México. Entonces ya no se podía rajar Peña. Entonces todos los activistas fuimos y hablamos, negociamos para que al final sí se echara el pelo. Ahí los activistas que estaban más como liderando la cosa en ese entonces eran Laram Vara, Luisa Conesa y sobre todo Lisa Sánchez. Y Rosemary Zafi. ¿Y todos por el activista canónico? Todos venían de la política de drogas tratando de cambiar la prohibición. Ah, ok. ¿Qué les dijeron ahí? Y yo llego ahí y llego a esto y pues hablamos con, bueno, se hizo una comisión y se fue a hablar con la gente de Peña Nieto para decirle, güey, no te puedes rajar. Ya habían dicho que sí. Ya habían dicho que sí. Y entonces en esa, Ungas fue la primera vez que el gobierno mexicano reconoció que la prohibición había fallado, número uno, y que tenía que cambiarse el enfoque de ser un tema de seguridad a un tema de salud pública. ¡Wow! Eso estaba chico. O sea, se dio un gran paso. Y ahí fue uno de los primeros grandes pasos que se dieron en este largo andar de... Sí, porque se dijo, lo hemos estado haciendo mal, el prohibirlo no fue la mejor necesidad. ¿Prohibía? Ajá. Y no es un problema de seguridad, sino más bien es de salud pública, de que la gente no se vaya a pasar de cucharadas y ya. En cualquier sustancia, cualquiera que ésta sea. No, y fue un gran paso. Y sí, y entonces con eso, para cerrar eso, que además desde acá les aplaudimos que eso era un gran avance, presentó una iniciativa, el presidente, que decía que se sumbría el urbano a 28 gramos, que se permitía creo que la importación o no sé qué otra cosa, y se regulaba todo lo de cannabis medicinal. También otro gran paso. Y entonces empezamos a negociar, al final nos tiraron las dos primeras y solo nos quedamos con lo de medicinal. Y yo estuve acompañando todo ese proceso desde el inicio hasta donde vamos ahorita, porque además lo que está sonando ahorita en la mañanera de los permisos, pues yo estuve ahí viendo... Ah, los permisos que se le dieron a ciertas empresas. A ciertas empresas antes de que salieran. Cuando daban esos permisos, a mí me estaba parado afuera de la Secretaría de Salud, con toda la comunidad de pacientes, manifestándonos con lonas y sembrándoles marihuana en las jardineras. ¿Ah? ¿Pox? Eso sí es Pox, ¿no? Eso sí es Pox, sí. Y entonces, bueno, viene lo de cannabis medicinal, yo acompaño el proceso, hablando con los legisladores, explicándoles que no es todo CBD, ni THC, y que las mezclas, y todo lo que viene relacionado con cannabis. Oye, te iba a hacer una pregunta, disculpa que te interrumpa. Dime, dime, dime. Todas estas personas que nos gobiernan, perdón, ¿saben acerca de la planta? No saben... No, hay que irlos a educar. No saben, ¿verdad? Cuando llegan al cargo no saben. Pero mucho de la chamba que hemos hecho los activistas es ir a sentarlos y a platicarles, y a armar foros y sentar a todo su equipo técnico para que entiendan el tema. Porque además entendemos que los senadores no son una persona, son como un equipo de 5 a 15, 20 personas que está detrás de él, dándole soporte tanto para hacer las investigaciones, redactar papeles, hacer todo lo que se tiene que hacer de chamba. Entonces realmente a quien tenemos que hacer la chamba, sí, al senador o senadora, pero también a su equipo. Y luego también existen otras figuras como son las comisiones, donde todo lo que entra al Senado es un tema súper divertido, súper interesante, pero muy técnico, que no es solo una persona, no es solo el senador, no es solo quien lo elige, sino que su equipo esté bien armado. Claro, es todo lo que complementa. Sí, a principios de esta administración educamos a las comisiones, no sabes la diferencia de este sexenio a la sexenio anterior, porque ya fue mucho más platico, mucho más fácil negociar ciertas cosas, explicar racionales que te entiendan y no le estés hablando en chino. Sí, porque imagínate, no sé, tal vez varias de esas personas ya son adultos, ya pasando los 40 años, me imagino, y explicarles algo así, no sé qué tanto te puedan entender, no sé qué tanto les pueda gustar, te pongan atención, no digan, están locos, o sea, yo creo que te encuentras todo tipo de personas, y qué bueno que, como dices, ya se está avanzando, o sea, ya poco a poco ellos también ya lo están entendiendo, y ahí surge AMEM, todo este proceso. AMEM surge en este proceso, sí justo, cuando está pasando lo de cannabis medicinal, de hecho AMEM aparece en febrero de 2016. Oh, ya tiene rato, 100 años. Desde entonces estamos dando lata, como AMEM. Al principio empezamos formando parte de Por Grace, que este era este gran colectivo que traía de pacientes de Raúl Elizalde, pero después de que hubo un rompimiento interno de ese grupo, porque nos enteramos que Raúl estaba vinculado con GEMED y otras cosas, yo decidí que nosotros vamos por la comunidad y por los pacientes, y decidimos deslindarnos de lo que traía Raúl, y creamos AMEM pensado, sobre todo, como dicen nuestras siglas, en el autocultivo. Creemos que no debe de existir ninguna industria, si tú como consumidor final no tienes la posibilidad de hacerlo desde cero, desde borrador, desde las semillitas, si tú no tienes la posibilidad de hacerlo, ya se convierte en un monopolio corporativo. Sí, y pues está muy injusto, te iba a preguntar que era AMEM, pero yo creo que ya lo describiste, o sea, realmente lo que buscan es el hecho de fomentar el autocultivo, y pues de que esto se ocupe de manera medicinal, porque yo vi varios casos de éxito en la página. Sí, hay varios, se ha hecho una comunidad bien bonita. Sí, o sea, y vi el de una chica que estaba platicando a su papá, que creo que sufrió igual de epilepsia, y pues que su vida había cambiado y que tal vez no era normal, pero había sido lo más normal que él podía decir, la vida de la niña ha mejorado demasiado. Pues entendamos que todas las personas con un padecimiento crónico es aceptar que así es tu vida, así vas a vivir. Entonces trata de vivir lo mejor posible. Claro. Y partiendo de eso, de quien hablabas, te mando un fuerte abrazo, Lobo, las mejores vibras, buenos humos. Él es un querido amigo de la comunidad de AMEM. Ok. De esto, comunidad de papás y pacientes que íbamos acompañando a Raúl. Ah, de ese proceso que nos estás platicando. Cuando nos enteramos de eso les digo, oigan, no me late lo que está haciendo Raúl, yo quiero seguir peleando por la comunidad, voy a crear esto, quien quiera, venga. Jálese. Jálese. Y entonces empezamos con AMEM. Y AMEM pusimos, por ahí viste el manifiesto, que decimos cuáles son los mínimos que se tienen que cumplir para que de verdad estemos hablando de una regulación que satisfaga la necesidad de los pacientes, luego empezamos a hacer los cursos, luego esos cursos se hicieron los manuales, que ahí están para descargar. Ahí están para descargar. Oye, y algo que vi que me encantó, y que pues mucha gente está lucrando ahorita con eso, con los permisos para... ¿De la COFEPRIS? Ajá. ¿Y que ustedes tienen, o sea, realmente tienen el manual para que tú lo puedas hacer desde tu computadora y no le tengas que pagar a alguien? Sí. Eso está súper. Como nosotros creemos que el poder debe estar en manos de la comunidad, decidimos, junto con otros compañeros que antes estaban en México Unido contra la Delincuencia y ahora tienen otro proyecto, decidimos hacer todo el proceso y explicarlo con peras y manzanas para que cualquier ciudadano pudiera ir, agarrarles el formato de la página, lo descargas, lo llenas en tu compu, le pones las tres cositas que le tienes que hacer al formato, los imprimes, sacas tu cita en la COFEPRIS y lo entregas. Si estás en el interior de la República, se puede hacer por correo también. Oye, y ya después, por lo que veo, ellos tienen cierto tiempo para responder. Sí. ¿Y si no? Y si no, que generalmente... No te van a responder. Se van a hacer huelles. Entonces, lo que haces es, revisas y les pides que te contesten. Ok. Me puedes meter una carta diciendo, oye, metí este oficio con este número. Es bien importante que pongan siempre el número de su oficio en cualquier documento oficial. Para arrastrarlo. Para arrastrarlo, sí, exacto. Con este oficio yo metí este papel y no me ha respondido. ¿Qué onda? ¿Quieres que desde aquí nos empecemos a pelear? Porque esto va a acabar en los tribunales. Tristemente, la COFEPRIS no está acatando lo que dijo ya la Suprema Corte y entonces acaba siempre en tribunales. Pero hay una diferencia. El que yo tengo, que fue de los primeros, fue Amparo. Yo conseguí defenderme del gobierno, del Estado, de alguna manera, para recuperar mis derechos como ciudadano, para mi libre desarrollo de la personalidad. Oh, es diferente. Ahorita ya es una denuncia, porque ya no tendría que hacer en automático ellos, porque ya salió la jurisprudencia. Oh, ya tú estás denunciando eso. Más bien le estás acusándolo como, oiga, mis, oiga, mis, este güey no me está pasando lo que me tenía que dar. Y ya había dicho que sí. Y ya había dicho que sí. Usted dijo que lo tenía que hacer aunque no quisiera. Sí, sí. Entonces, ahí está el truco. Ahora ya nada más vas a denunciar. Entonces, te va a dar la negativa y te va a decir no puedo, no sé qué. Es más, hasta si tú metes ese oficio diciendo que no te han contestado después de los 40 días hábiles, y te lo sella la COFEPRIS y con ese arrancas un proceso de denuncia, podría también jalarlo. ¡Woo! O sea, hay opciones. Aunque no te responda la COFEPRIS, hay forma de presionarla para que te responda y se acelere. Sí, de hazme caso, hazme caso, hazme caso. Sí, sí, el recurso jurídico ahí siempre está. El truco es que solo los abogados se la saben. Es lo que te iba a decir. ¿Tiene algún costo para alguien que lo quise hacer en su casa? Nada. No, es gratis. Solo es seguir el procedimiento. Sigan el procedimiento. Si tienen algún cuate abogado, pues que les guíen el camino. Pero no es nada complicado. En realidad los formatos ya están. Pero ¿y qué crees que yo ahorita he estado viendo al Chosan? Pues que hay muchos abogados que pues están haciendo ahí su agosto. Entonces yo estaba obteniendo ingresos. Y yo chequeé la página de AMEM y dije, güey, qué chingón. O sea, qué chingón que la información ya está ahí. O sea, realmente es que la gente se meta, que se empate. Porque puedes encontrar desde manuales, como decías. O sea, cursos. Ahí están los cursos en línea también. Pásenle a visitar. O sea, y dinos las redes sociales de AMEM para que vayan a buscarlo. Ya que estamos en eso. Bueno, primero que nada, lo más importante, el sitio. Que es en donde está todo. Justamente. Y yo creo que esa hora tiene que ir. Sí, se van a www.fundacionamem.org. Haciéndole la jiribilla a las tías. Les dicen AMEM, pero con M al final. De motita. Ahora sí le voy a decir. No, mi tía, pero sí es con M de motita. Es con M, ¿no? Y sí, mucha motita por acá. Porque en los manuales ya pueden hacer todo su tratamiento. O sea, puedes aprender a cultivar. Te da las bases para entender de qué va el tratamiento canábico. Y te enseñamos a traer. Familia, neta. Muchas gracias a proyectos como el de Chozaf. Que la verdad les ponen todo ahí en bandeja de plata. Solo es que ustedes tengan las ganas, ¿no? Es la decisión de hacerlo y ya. Y si quieren emprender, pues por ahí también pueden empezar. Sí, sí, claro. Porque era lo que yo siempre he dicho, ¿no? Creo que en el mundo canábico hay oportunidad para todo. Desde los emprendedores, para los consumidores, para todos puede haber algo. Y, oye, y Regulación por la Paz. Estaba bien. ¿Regulación por la Paz? ¿Qué es Regulación por la Paz? Es que ustedes se tienen muchas cosas a motoreca. Y qué chido, me da mucho gusto. Regulación por la Paz sale... Sale justo terminando este proceso de cannabis medicinal en el que nos quedamos. Sí, 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 sí. Aparece Regulación por la Paz. Un grupo de activistas que estábamos dentro de lo que antes era el movimiento canábico mexicano. Oh, ok. Veníamos como un gran bloque nacional. Después de eso decidimos... Son muchas voces en el movimiento. Queremos enfocarnos por una vía estratégica. Y vamos a incidir, de verdad vamos a incidir. Entonces, quien quiera jalar con este proyecto, vamos a regular todas las drogas una por una. Empezamos por cannabis y a ver cómo nos va. Ah, ese es el objetivo. De regulación. O sea, el de cannabis y de ahí... Ah, qué chido, porque ve que ahorita estaba lo del fentanilo, ¿no? Sí. Allá en Estados Unidos. Sí, pues también la analoxona justo es un tema que se tiene que regular. Los vecinos del norte hace dos semanas, el 29 de marzo, regularon la venta abierta, así como si fueran Advil o pastillitas de las que te venden el mostrador, la analoxona. Y esa sustancia tiene una magia. No se usa para usos recreativos o de entretenimiento, digamos, porque no da trip, no da viaje. No da trip, no. Pero puedes revertir una sobredosis de cualquier opioide. ¡Ah! Entonces, si se pasan con esteroína, morfina o el mantado fentanilo, con eso te puede evitar que caigas en paro respiratorio. Ah, y esta es súper... Cardio y respiratorio. Entonces, sí, es una cosa maravillosa. Y como creen que está vinculada con el fentanilo nada más como droga, no, es que es el antídoto. Sí, es la poción, no es lo que hace que... Que la gente no se nos muera. Y es que yo creo, bueno, ya hablando un poco, yo creo de persona, las drogas siempre van a existir, los consumidores siempre van a existir. Mejor tenemos el antídoto. Entonces, yo creo que lo mejor es ayudarlos. No sé en qué país llegué a ver que creo que ya está... Hay como hospitales donde ya les dan su dosis, su jeringa, y les dan un cuarto para que puedan inyectarse y para que puedan pasar su viaje. Porque, pues, somos honestos, no vamos a dejar de hacerlo. Las mentadas salas de consumo seguro. Desde regulación hay varias organizaciones que han estado muy metidas en ese tema. Y, por ejemplo, mis queridísimos amigas de Reverdecer, se han clavado mucho en el tema de reducción de riesgos y daños. Entonces, como tú dices, en vez de estar hablando de un tema de vamos a prohibir y que nadie se meta nada, mejor, ahí está la farmacia, pero métanse sabiendo que se están metiendo y cuánto es sano. No, y que tal vez no te voy a dar una enfermedad por las jeringas, ¿no? Sí, todo. Por alguna dosis que quién sabe qué te están dando, como mencionas, ¿no? Sí. La neta, qué chido por Regulación por la Paz. Si alguien quiere seguirlo, ¿cómo está en las redes de Regulación? Regulación por la Paz está en todos lados como Regulación por la Paz. Creo que hay, solo en Twitter es Regulación. X. X por... X la Paz. X la Paz. Sí. Este, pero está también el sitio. Y ese sitio también tiene un montón de información. Porque ahí, parte de la pandemia, siguiendo en ese proceso, nos clavamos a hacer un... Primero empezamos con el dictamen de Olga Sánchez Cordero, a ayudar a que se presentara ese dictamen. Ajá. Le dimos seguimiento a las cuatro o cinco versiones que ya ha habido del dictamen para que vaya evolucionando. Sí, para que vaya progresando. Este, y pues... Cuando se viene la pandemia, que se para todo en seco, pues empezamos a meterle a lo digital. Y entonces empezamos a crear contenidos, donde hablamos con gente que estaba en Uruguay, o en Canadá, o en otros lados, y platicarles, miren, así está nuestro dictamen, ¿qué opinan ustedes? ¿Apandamos así, no? ¿Cómo van por allá? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo les ha ido? Y tal vez Uruguay están más adelantados, ¿no? Justo. Y entonces hicimos varios espacios, como las reflexiones latinoamericanas, este, con los LENIA, por supuesto. Hicimos el toque de información, donde explicábamos qué decía ese dictamen para que la banda entendiera qué se estaba discutiendo en la cámara, y pudiera mandarnos información, si veían algo que no les gustaba. Sí, sí, para corregir. Y lo que sea. Tratamos de que todo el proceso de la regulación del cannabis fuera lo más abierta que se pudiera. Que todos se pudieran dar. Y que todas las voces fueran escuchadas para que no fuera una regulación que estuviera pensada para los corporativos, nada más. Para solo unas partes, ¿no? Sí. Sino que fuera una regulación que contemplara a los cultivadores, a los dealers, a los growers, a los pacientes, a todo mundo. Entonces, pues sí, estuvimos haciendo el toque, luego también hicimos varios webinars ahí en la página, tenemos el podcast de regulación, y luego yo di un twist y me cambié a las crónicas de altura. Crónicas de altura, ¿qué es? Crónicas de altura es el podcast que sale desde AMER, donde platicamos sobre plantas místico-mágico-maravillosas y sus usos medicinales, terapéuticos y herbales. Ah, el tope. Voy a poner el tope de acá abajo, todo. ¿Y de qué es todo tipo de plantas? Todo sobre plantas. Yo estoy muy clavado en el tema de cannabis, porque es mi expertise, pero he estado invitando, por ejemplo, a gente que habla de hongos, Aisha, por ejemplo, sabe de herbolaria, este, en fin. Sí, se complementa. Se complementa de todo. La próxima temporada es bien buena. Hay que esperarla, hay que verla. Ya tengo una. Las antes, ¿dónde pueden ver los capítulos? La primera temporada ya está en el sitio también de AMER. ¿Ahí está? Sí. Ay, Pacha, llégale. ¿Dónde está? A ver, los dos. Este. En AMER me están todos los capítulos. Disculpen el incidente perrulo. No se preocupen, aquí vamos a los perros y, pues, es como si los bebés vinieran aquí. Sí. Sí, luego uno no tiene dónde dejar a la criatura. Oye, ya se viene la nueva temporada, dices entonces. Sí, entonces ya se viene la nueva temporada de Las Crónicas de Alvaro. Este, vienen buenas sorpresas. Estamos hablando con doctores de otros lados del mundo para que nos platiquen como es por allá. Y con un Master Grover, uno de mis grandes héroes, se viene una entrevista con él. Entonces se viene bien buena. Espérenlo, familia, yo sé que va a estar muy bueno. Oye, antes de terminar, Chosaf, yo te quería preguntar cómo ves la actualidad, lo que está pasando en el mundo 420 en México. Crees que vamos bien, vamos por mal camino, qué nos hace falta, qué hay que mejorar. Bueno, son muchas cosas. Primero, lo legal. Creo que en el tema de lo legal tenemos que avanzar ya. Ya hay un dictamen bastante avanzado y creo que sería buenísimo que los senadores ya lo aventaran al pleno y ojalá este mismo periodo pasara también el diputado. La veo complicada por los tiempos, pero ojalá. Sé que ya hay un dictamen por ahí, entonces ojalá ese dictamen agarre más fuerza y pase, por lo menos en este periodo que se nos acaba a final de mes, la del Senado. Ya que este salga y fast track para el extraordinario pasen diputados y vámonos y tengamos ley. Eso sería lo primero en lo legal. Y por la parte de la industria creo que estoy siendo un tutti-frutti de todos los moles. Creo que hay gente que está haciendo muy bien las cosas, gente que viene con larga escuela de atrás que lo hacía desde antes. Desde que todo esto pasara. Sí, antes de que todo esto pasara y está haciendo bien las cosas sin brincarse en ninguna de las trancas y como en todos lados también hay charlatanes. Entonces, creo que parte de lo que necesitamos es que estas reglas estén claras para que podamos tener una industria en forma y no improvisada y toda parchada. Que haya unas reglas, ¿no? Sí, que haya reglas y que sean unas reglas acorde a lo que somos como país. Que no nos quieran regular como farmacéutica porque si no, entonces solo cuatro jugadores va a haber en la cancha. Sí, pues las farmacéuticas se van a volver ahora cuatro o veinte, ¿no? Sí, pues sí. O sea, realmente gente que tenga demasiados ingresos. Sí, y pues queremos que sea horizontal, que las comunidades en el campo puedan producir cannabis de buena calidad. Que además tenemos un territorio, un clima, agua, todo. Si no explotamos esta oportunidad, no sé qué estamos pensando como país. Puede cambiarlo. De verdad creo que puede cambiarlo todo. Y bueno, me preguntabas de qué más hay allá dentro del sitio y de todo lo demás. Pues tenemos cursos, tenemos los manuales, tenemos el podcast, el trámite de amparo. Bueno, el trámite de denuncia porque ya nos amparo. Sí, sí, sí. Y pronto también tenemos ya la consulta a distancia. Que si gente quiere hablar con alguno de nuestros especialistas 420, podemos dar por telemedicina, como en un Zoom, te podemos dar este acompañamiento 420. Eso está súper, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucha gente que tal vez va a ver esto si tiene algún conocido que está padeciendo de una enfermedad crónica. Y pues si quieren acercarse a él, pues creo que va a ser la manera de salud. Sí, sí. Y entonces nos encuentran como AMEN MX, como Regulación por la Paz y a mí como Chosef. Familia ya lo dijo, le iba a preguntar por sus redes sociales, pero Chosef es súper bueno y ya se adelantó. Por último, ya nada más solo quería agregar tu labor ahorita en el Senado que estás yendo a... ¿qué estamos haciendo? Estás haciendo ahí y ya nos retiramos. Sí. Junto con Regulación por la Paz otra vez estamos haciendo incidencia, yendo a platicar con los legisladores para empujar este dictamen que tome fuerza otra vez, porque la verdad los tiempos políticos se nos vienen para la campaña y la distracción se vuelve otra cosa. Sí, hay otras prioridades. Ajá. Entonces necesitamos que en este periodo pues se pase ya el dictamen y es lo que estamos platicando con los legisladores. Vemos un dictamen con bastantes aciertos. Definitivamente nunca va a haber un dictamen perfecto. Ajá. Sí, pero como dice Mariana, preferimos una ley perfectible que la prohibición perfecta. Saludos, Marianita. No lo pudo haber dicho mejor, ¿verdad? Sí. Pues familia, vayan a seguir a Chosef y a todos los proyectos que tiene porque la verdad personas como él vale la pena que estén en el mundo 420 y pues yo te quiero agradecer todo lo que has hecho por la industria, por la gente, por la planta. Por la idea. ¿No? Porque la verdad el hecho de que promuevas el autocultivo pues está demasiado bien, ¿no? Que cada quien desde su casa tenga la posibilidad sin necesidad de estarle comprando a alguien o estar gastando y qué bueno, Chosef. Te agradezco y espero que la próxima podamos ver tu autocultivo. Espero que sea. Sería demasiado bien, ¿no? Porque he visto unas historias. Ah, sí, sí, sí. Yo he visto unas historias muy bonitas. Sí, sí, sí. Ah, pues justo la semana. El martes bajé siete plantas. Muy bonitas. Ah, vean. Y vayan a seguir. Es parte de lo que fumaste, de hecho. Ah, vean, fue desde que estábamos ahorita probando y reitero, gracias a la familia de John Guido por habernos aceptado, por prestarnos su espacio y a la bisabuelta de Chosef por esta sala que la verdad está muy linda. Nos vemos en la próxima plática. Se despide el padre Rasta. Bueno, vamos a representar un dog. Toma. Toma, bien, recibiendo el film. Muchas gracias. Están todos buenos.